Música Nos sentimos muy orgullosos de inaugurar el módulo de damas en la unidad minera El Porvenir. Música Esta es una iniciativa que demuestra nuestro compromiso con la reducción de brechas de género en el sector minero. Música Es un paso muy importante ya que nos permitirá atraer nuevos talentos e incrementar la presencia de mujeres dentro de nuestras unidades mineras. Música Actualmente contamos con 56 mujeres en Nexa Complejo Pasco. Estamos seguros que pronto serán muchas más. Música Este es un aporte para seguir construyendo un ambiente laboral más inclusivo, que nos permita que más mujeres se desarrollen dentro del sector minero. Música 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 Música